Por fin les traigo la receta del helado de mango que ya me habían pedido muchísimo y para hacerlo vamos a licuar dos mangos maduros con una lata de media crema, una de leche condensada y si ves que la crema te queda muy espesa puedes poner un poquito más de media crema. Pasa la mezcla a un molde, lo vamos a tapar muy bien y lo dejamos en congelación por toda la noche. A el otro día nos queda listo este helado que está buenísimo y súper cremosito. Si lo preparas ahí me cuentas qué tal te pareció y no te olvides de comentar qué otro sabor de helado te gustaría aprender a hacer. El vestido de novia de Thalia. En diciembre de 2000 se casó con Tommy Motolo en Nueva York. Él es Mitzi, fue el diseñador encargado en hacer el vestido de Thalia. Su nombre real es Jorge García Cárdenas y es originario de Michoacán, México. El vestido fue realizado con telas de seda, raso y tul. Pesó 170 kilos. Tenía hilo de plata y pedrería austriaca. Chequen los detalles de las mangas. Y de cola eran 17 metros. Costó 350 mil dólares. Su velo era de tul y seda y lo usó con un peinado de un chongo alto que lo realizó Oribe Canales y agregó una diadema con cristales. Para los aretes usó unos pendientes con perlas y su ramo era de rosas blancas con flores exóticas. ¿Qué opinan? ¿De qué vestido les gustaría que hable ahora? Estaba yo a punto de comerme este rico dulcecito cuando se me cayó y alguien me dijo que tenía 5 segundos o menos para comérmelo antes de que se le subieran los microbios. Así que decidí comprobarlo mediante un experimento casero que todos podríamos hacer en teoría. Solo necesitas hacer prácticamente gelatina de caldo de pollo. Usando agua, grenetina, un cubito de pollo, disolverlo bien. Si pudieran hacerlo en lo y express es lo recomendable, pero no teníamos así que lo hicimos con lo que teníamos a la mano. Esto para que quedara lo más estéril posible. Después hacemos nuestras cajitas Petri que en teoría deberían de venir estériles. Las rellenamos y las dejamos un día en refrigeración. Ahora hicimos la prueba dejando el dulcecito en el piso 5 segundos, 1 segundo, 10 segundos. E incluso hay algunas personas que le soplan, así que también hicimos este experimento. Y después dejamos a temperatura ambiente 2 días. Pero como ya no me va a alcanzar el tiempo, les enseño los resultados en la parte 2 de este video. Consigue más seguidores con este simple truco. Lo único que tienes que hacer es grabar tu TikTok normal y luego le vas a dar a e-stickers. Vas a escribir finger y vas a coger la que más te guste. Y luego simplemente la tienes que fijar en donde está el más para que la gente te siga. Eso llamará muchísimo la atención y de verdad que ganarás seguidores con eso. Este es el hack prohibido que YouTube no quiere que conozcas. Por nada del mundo lo vas a hacer y no lo recomiendo para absolutamente nada. ¿Te ha pasado que quieres ver tu video pero casi siempre hay anuncios al inicio y durante el video? Bueno, pues YouTube tiene un hack específico para poder ver todos tus videos sin anuncios cada vez que quieras. Pero no lo hagas por nada del mundo. Te vas a ir a la URL de tu video. Y vas a colocar un punto al final de la URL. Y nunca más te van a volver a aparecer anuncios en tus videos de YouTube. Y no me vas a seguir para nada para más hacks. En este video les cuento cómo hice para transformar mis brazos de esto. A esto básicamente fueron ejercicios de fuerza. Estos tres que te estoy mostrando son los básicos que no pueden faltar. Hablemos del orgasmo masculino. ¿Estás listo? Este proceso inicia con un estímulo que genera una erección. En donde los compartimentos del pene tendrán un aumento del flujo sanguíneo haciendo que este se dilate. Posteriormente habrá un aumento de la tensión muscular, de la frecuencia cardíaca y las respiraciones se harán mucho más profundas. Lo que ocurrirá después es una contracción de diferentes estructuras. Las cuales van a ayudar a conducir el semen hacia la uretra, produciendo la sensación de eyaculación inminente. Después de ocurrido el orgasmo, el cuerpo entra en un estado de relajación. En donde el pene y otras estructuras recuperan su tamaño original. Y para volver a experimentar otro orgasmo, el hombre necesita tiempo para poder recuperarse. ¡Gracias!